pues voy a aterrizar aquí en esta isleta hay veces que las partidas que empiezan así vamos a pescar un poco empiezan así un poco como aterrizó porque me apetece aquí así vamos a ir a pesca necesito aquí tengo para liberar el estrés otro pececito pues eso qué pasa lobos qué tal cómo estáis pues nada estamos aquí en forma y estamos aquí pescando un poco y nada vamos a ver cómo se nos da esta partida hemos caído en una isla que no había estado nunca chiquitita tranquila practicando la pesca ahí falló vamos dame algo solo peces pero bueno escudo comida bueno un escudito no viene mal ahí está ese también verdad baby yodo vamos y me voy a llevar me voy a yo creo que así cuatro pescaditos si aquí esto es el garcio ese nada joder más más pesca vamos un arma ah bueno ya no está mal a ver a ver vale nada eso ya tengo y más escudo y y más escudo bueno pues nada completos esta me la llevo y ordenamos esto un poco y yo pienso que nos podemos ir ya vamos vamos engancha ahí perfecto pues nada vamos a avanzar aquí habrá sí cofre dorado vale munición esto estoy lleno y ahí hay un coche que lo voy a usar objetivo coche vamos a coger aquí los cartuchos maderita y el coche y vamos a ir a una casita que hay por aquí que tiene como un es como un molino y está mi amigo la llama esa a ver si a ver si tiene un fusil de esos explosivos aquí aquí vamos a ver hey amigo está 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 en casa pues vamos a ver si tiene oh sí pues para mí este ahí está fusil tirador explosivo nos podemos ir este fusil la verdad que lo he usado muy poco esta temporada vamos a coger unas cuantas unos botes de estos que me gustan a mí y yo creo que voy a dejar los pescados esto será que luego me arrepienta luego me quedo sin sin curas hay movimiento cuidado cuidado vamos aquí a ver eso es de la montaña no si no si toma un regalito se esconde no te ha gustado pues a mí me has fastidiado eh vamos tiene granadillas nada este bajará por el por el otro lado pero bueno vamos a intentar voy a intentar ir hay movimiento a la izquierda no le veo este arma me encanta no lo veo voy a acercarme un poquito más vaya vaya sí ahí está dos vamos otros dos fuera se tenía pinta de bot yo creo que ese no era me da a mí que este no no era se parecía pero yo creo que no bueno un poquito de escudo no viene mal ya está perfecto y vamos a ver que hay movimiento por aquí a ver que podemos cazar mira ese sí es ese creo que sí es a ver no 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 esa esa sí esa sí esa sí pues un poco de incendiaria toma vale vale uff voy a poner una pared aquí me ha dejado uff como me dé como me dé a ver a ver ahí oh eso ha sido de coña pues se ha clavado en el poste bueno pues mira poción no viene mal para recuperar un poco pero necesito botiquín munición pim papuna ya hay otra poción eh vale oh había otra dorada y la poción venga para adentro sin miramiento me llevo el azul también y esto me la voy a llevar me voy a llevar el fusil explosivo y el detirador vamos voy a rodear por aquí un poco pero tampoco puedo exponerme mucho porque no tengo no tengo curas aquí un spider a ver si no me ve ahí hay uno pero no si lo he visto bueno voy a ir despacio por aquí pero tiene que estar ¿dónde está? venga hombre venga venga eso sí que eso sí que es un bug ha aparecido de repente toma toma me ha dejado me ha dejado gritando yo creo que le voy a disparar ahí al suelo y otra aquí toma que se va pues ala que guay que guay un contrato he reventado el camión como mala es que este arma es la peor venga a ver que nos toca no tengo dinero y aquí nada un poco de oro perseguimos en la mierda como me me den me mandan a tomar por culo esto no lo quiero no voy a buscar ahora tesoros yo lo que quiero es botiquín por aquí por la mina me da tiempo un poco vamos a bajar un poco a ver esto nada si es que no podemos hacer aquí nada tampoco vámonos mega listo vámonos que nos vamos oh tiendas de campaña a lo mejor ahí sí que puedo encontrar no sé si tengo yo algo de curas a ver fusil nada escudo y bengala no no tengo ningún botiquín a ver aquí es que nada eso ya ya lo tengo y lo tengo a ver bueno por lo menos mira unas benditas me voy a poner hasta 75 el pájaro vale creo que me da algo de pollo voy a ponerme hasta 75 y cojo mis bengalas porque total y el pollo bueno cojo mi bengala ahí está pero yo he matado pero yo he matado el cuervo no me ha dado carne si hay un pollo por aquí pero es que está el spider este no me fío vale recargamos todo y nos vamos vamos con cuidado por la ladera y que los árboles nos protejan ahí está que me pilla ah mira ahí hay un puerquito un puerquito me puede servir vamos ahí está lo siento puerquito pero tu carne me va a curar me salvará la vida ahí está 100% uff ahora esto está mejor esto está mejor vale por ahí nada vamos ahí sí vamos ostras que me deja me deja cero ostras que está complicado la escopeta la escopeta vamos por arriba que salta salta ahí no vamos ahí vamos otro uff corona eh una corona de booty pues nada que me ha dejado otra vez en la mierda me ha dejado en la mierda así que yo que sé y por qué hago yo esto ahora pues no lo sé pensaba curarme ahí pero no tengo curas nada madre mía a ver eso es pócima bueno un poquito de escudo no viene mal y yo creo que ya el fusil de tirador lo voy a dejar y me quedo con mi explosivo con mi explosivo vamos a ver si le doy ahí está sufre quémate ahí ahí vamos la ira del fuego a ver si te doy oh qué guapo vamos un explosivo por ahí y otro por ahí me encanta este arma bueno vamos por aquí un poquito en el agua y supongo ah está dorada es flash vale vale pues un poco ahí está voy a subir hacia la casa y otro splash hay plátano guay platanitos y splash es lo único por aquí hay alguien vale por mi única bengala vamos tramo final está ahí está en la casita no le doy pero le voy a dejar uno en la esquina ahí está por si se soma no sé bueno otra ahí está aparece aparece al de arriba al de arriba oh victoria vamos ahí ahí es eso así todo no no am